Desde hace mucho tiempo nuestra historia es de terror Ya no existe el cariño, ya no existe nuestro amor No se que estará pasando, creo que tu ya no me amas Porque ya no me respondes, creo que ya no sientes nada Y cada vez que estas con tus amigos solamente ignoras a este corazón Que por ti tanto te implora Yo solo quiero que vuelvan a hacer las cosas de antes Pero por mas que lo intento te vuelves mas distante Y hoy nuestro amor se esta yendo para abajo Y no me eches a mi la culpa, yo si hago bien mi trabajo Estoy poniendo de mi amor, estoy poniendo de mi parte Pero en cambio tu de mi quieres alejarte Y para mi será difícil que yo te deje de querer Pues tu has cambiado mucho porque no lo puedes ver Y eso me lastima mucho Y no lo notas que esto esta por terminar Y veo que a ti ya no te importa Por favor date cuenta o dime la verdad Si es que ya no sientes nada pues esto va a terminar Y aunque me duele en el alma no será un final contento Muy típico como en todos aquellos cuentos Si yo no quisiera esto pero si tu lo decides Yo apoyo tu decisión Que seas feliz y que te cuides Gracias por los buenos ratos Que juntos pasamos realmente Si fui feliz en el tiempo que duramos Ahora vete Ahora vete que lo nuestro ha terminado La historia ha culminado Y cada quien por su lado Vete que lo nuestro ha terminado La historia ha culminado Y cada quien por su lado ¡Suscríbete al canal!